Leónel con ese tatuaje, el hombre que venía de ser papá, y viste como dicen que viene los hijos con el pan debajo del brazo, en este caso vino con dos goles y con la clasificación. ¿Vos decís que ya que no esos cartuchos? Para el Mundial decís. Claro. Y bueno. ¿No podemos repetir esa frase entre unos meses? Vamos a ver, vamos a ver. De a poco, de a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, iba retirando del campo para después regresar, las formaciones con Lucio Suárez, habíamos dicho, ¿no? Que, la verdad, muy bien, 21 goles en Liga, ninguno en Champions, 16 goles en las 14 jornadas últimas, pero venía atascado en Europa, hablando de su amigo, 881 minutos sin anotar en la Champions para el uruguayo, Barcelona, que hoy iba a necesitar esta noche de él. Sí, que después aquel que hizo un seguimiento al partido de Luis Suárez, generó mucho sin pelota, con sus movimientos, generando espacios, digo, arrastrando marcas, pero, bueno, el que lo disfrutaba, y decíamos, el gol más rápido de su carrera era Ligo Messi, 2 minutos 08, dijiste, ¿no? Exactamente, con Dembélé desequilibrando por su bando, originando esta serie de rebotes que Suárez convirtió en asistencia para que Messi superara a Courtois entre las piernas a los dos minutos de partido. A Messi que le quedaban pocos, quizás, goles, ¿no? Con nombre y apellido, de esos con su característica, con su sello. El primero del Barça, este, entrando en la categoría de gol de Beletti, ¿se acuerdan, no? Ese gol que fue hoy casi calcado del que el brasileño anotó en la final de la Champions ante el Arsenal en París. Muy, pero muy parecido. Asistencia de Lucho Suárez, en ese caso. Y así venía, el robo en mitad de cancha y después punteaba en dos ocasiones, lo esperaba Dembélé y decíamos algo muy parecido a lo que fue el gol de Messi, ¿no? Un Iniesta que la podría haber jugado con Suárez allí en Stanford Bridge, sin embargo lo ve aparecer. Y un Messi que hace la pausa, Luis Suárez se lleva cuatro marcas y Dembélé aparece, sí, solo por derecha, esa pausa, ese segundo más que se tomó Messi para abrazarlo, lo hacía a un Dembélé que siempre está en la lupa, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la mira para ver. Le pegó muy bien, eh, hoy. Sí, sí, la verdad. Y te voy a decir algo, hizo un trabajo defensivo con un desgaste, creo que por eso también estuvo tanto tiempo en cancha, ¿no? Con Messi siempre imagen, de eso se trata, la lupa se la ponemos a la pulga que va a llegar a su gol número 100, ¿no? Messi que llegaba con 21 tantos en octavos de Champions, contando ya su primer gol ante el Chelsea del partido de ida, aquí buscando desmarcándose, desmarcarse cuando sus compañeros la tenían en situación para recibir alguna asistencia, siempre observando, mirando todo, ¿no? Bueno, muy inteligente, ya lo conocemos, a Messi que llegaba con esos 98 goles en Champions y ya a esta altura del partido tenía 99. Bueno, aquí recibiendo, mirá lo que hace, ¿no? Está contramarcha, después sale eyectado, termina perdiendo la pelota, siempre, hasta el último segundo, intentando estos desbordes. Infracciones, obviamente, lo de siempre, no esta imagen congelada, lo único que varía es la camiseta del rival, pero siempre son cuatro con él, cinco con él. No va a sacar nada, le dice. Sí, que tampoco hizo un gesto ya, una vez se comió él la amarilla, ¿no? Por hacer gesto y pedir tarjeta, esta vez fue un poquito más sutil. Y un Lio Messi que iba a llegar también, mientras vemos que sigue protestando, ¿no? Y lo protesta el árbitro. Sí, es comina. En el peor momento del Barcelona, que fue cuando el Chelsea tuvo que salir a matar o morir también, ¿no? Es decir, en el segundo tiempo, en el peor momento del Barcelona, iba a generar esa contra que iba a lograr el tercer gol. Enojado, fastidioso. Está hablando mucho, dice comina. Cuidado, Lionel. Calentón. No me fijé si fue Jordi Alba o quién que lo fue a correr, ¿no? A sacar. Bueno, qué cerca pasó esta pelota. Marcos Alonso pegando al poste izquierdo del arquero. Muy cerca del descuento, el conjunto visitante en esto. Ahí lo veíamos a San Paoli y decíamos, ¿no? De esta reunión, por ahí ya la tuvieron. No tengo la certeza que haya sido así. Era antes o después la idea de reunirse con él. Y lo lógico sería después, ¿no? Sí, pero bueno, quizás existió antes alguna charla. Acá se iba Andrés, ustedes saben, llegó con lo justo, apurando los tiempos de su recuperación para estar en este partido tan trascendental. Y bueno, tuvo algunas pinceladas, como siempre, interesantes el gran Andrés Iniesta. Sí, elongando un poquito el posterior, daba la sensación. Las alarmas se encienden siempre que él está en cualquier posición tocándose, ¿no? Y a esta altura, con alguna parte del cuerpo, claro. Hay que cuidarlo y cuidarse. Ahí está, mirá. Y esta es la juega del gol. Sí, perfecto. Llegando a ese gol 100. 30 goles en la temporada. 24 en Liga. Seis en Champions. La verdad, Messi que no para de sorprendernos. Y hace tiempo que se convierte en el hombre determinante de este Barcelona. Sí, y decíamos, este es el tercer gol que llegó en el peor momento del Barcelona, en que uno decía, bueno, el Chelsea hace un gol y se pone a uno de empatar. Y con un 2 a 2 pasaba el Chelsea, en ese momento vino la contra, otra contra, muy bien jugada también. No por el gol, no por el gol que no lo logró, pero sí por la posición de Luis Suárez y Messi que terminó, no solo el gol número 100, sino el segundo caño a Courtois. También, ¿no? Y acá quien tiene la culpa a Courtois, dejar abiertas las piernas, fue error del arquero, se lo come el arquero. Bueno, de eso se habla hoy por hoy. Habría que llamar a algún arquero para ver técnicamente qué es lo que se tenía que haber hecho allí. Vente cerró las piernas, te van a decir. Muy alto también es Courtois, ¿no? Eso te iba a decir, es muy alto también. Convengamos que un subazo de Messi y las potencias... Ya conté, eso es lo que no te gustó a vos. No, esto hasta acá todo bien, pero después lo vuelve a abrazar y se mete en el túnel, abrazado tanto tenés para decirle, te acaba de ganar el partido. Ajá, bueno. Viven la vida en el fútbol más relajada, ¿qué sé yo? ¿Puede ser? No, sí, obviamente que es así. Bueno, son dos los futbolistas que llegaron a 100 goles en la Champions League. Cristiano Ronaldo lo hizo el 18 de abril del año pasado, totaliza 117 en 148 partidos, lo que da un promedio de 0.79 por encuentro. Leo Messi hizo los 100 en 123 encuentros, eso significa una media de 0.81, siempre caemos en la comparación.